Bienvenidos a Marquesina, como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Este 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe militar en Chile y vamos a hacer una revisión de diferentes proyectos cinematográficos que han abordado este hecho. Iniciamos con Allende, mi abuela Allende, dirigido por Marcia Tambuti y en el que participa Isabel Allende, la hija y la nieta de Salvador Allende. Para mí, él era una imagen fija. Nunca oía a nadie criticarle. Ni siquiera podía imaginarle de cuerpo entero. En 1973, Augusto Minochet encabezó un golpe militar contra el presidente Salvador Allende. Tras su muerte, su hija, Isabel Allende, huyó del país para salvar la vida. Se refugió en México. 50 años después regresa a nuestro país para hablar del legado de un hombre que intentó cambiar el futuro de toda Latinoamérica. Primero que nada, el exilio siempre es muy duro porque es una interrupción violenta, brusca, de la noche a la mañana, que te desarma completamente lo que era tu vida, tu país, tu trabajo, tu familia o lo que sea. Pero yo tengo que reconocer que México fue tan cálido, nos recibieron con tanto cariño que a mí nunca me sentí, digamos, me sentía como en mi casa. Mi mamá escapó con dificultad, sin saber que mi abuelo había muerto. La memoria familiar fue recopilada, ordenada, recabada y mostrada en el documental Allende, mi abuelo Allende. Este fue un retrato realizado al interior de la familia. Marcia Tambuti Allende, hija de Isabel, se encargó de realizarlo. Los objetos familiares, incluyendo los álbumes, los fueron robados o destruidos y siguen sin aparecer. Un poco la película lo que me motivó a hacerla fue sentirme no solo nieta de mi abuelo, sino como hija de exiliados a quienes en general a todos les mostraban una figura y unos sucesos que uno solo conocía como de esa parte histórica y del 11 de septiembre y de los hechos dolorosos. En Algarro, en Algarro, la casa estaba al frente. Eran puros votos y la casa nuestra estaba al frente. Aquí hay la calle e inmediatamente la casa. Cuando vuelvo a Chile, después de 17 años, no fue fácil. Volver a Chile, claro, era maravilloso volver a ver la cordillera, recuperar paisajes, olores, sabores, que era de uno, pero a mí me molestó mucho al inicio porque la gente en Chile todavía había temor. No hablaban de dictadura, decían pronunciamiento militar, no hablaban de golpe militar, decían exceso por las violaciones de los derechos humanos porque no querían decir así, violaciones de los derechos humanos y menos reconocer que el Estado había sido responsable porque eran agentes del Estado, pagados por el Estado, los que obviamente cometeron esos crímenes. Y creo que la lección que deja la película para un proceso como ese en un país que ha vivido tantos atropellos a los derechos humanos es, o sea, me lo dijeron muchas personas que vieron la película, es, yo tengo que averiguar lo mismo con mi familia. O sea, es como incentivar a que el proceso de la memoria, aunque sea doloroso, es sanador. ¿Y por qué nunca las ven? Ni tú ni ella. No hablamos del tema. El documental Allende, mi abuelo Allende, tendrá varias proyecciones en el interior del país. Fue el primer documental en llevarse el ojo de oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes. El chicho, buenos señores. Pablo Larraín hace un retrato muy particular del dictador Augusto Pinochet. A través de la sátira y la comedia nos presenta a este personaje. La película El Conde tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué no? El cineasta chileno Pablo Larraín da un giro en su carrera después de filmar dos biopics gramáticos y solemnes, Spencer y Jackie. Ahora nos presenta El Conde, que tiene como protagonista a Augusto Pinochet, un vampiro francés que se convierte en dictador en Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, Pinochet. Yo lo tomé como un personaje, no como el Augusto Pinochet. Es secundario para mí como actor, digamos, el personaje real. No, porque es un personaje inventado el que aparece en la película. Es una creación de los guionistas y del director. Yo cometí errores. Errores de contabilidad. Pablo Larraín consigue construir una historia potente que reflexiona sobre la maldad y la necesidad de algunos de mantenerse a perpetuidad en el poder. También hay dinero mal habido. Mis hijos no saben trabajar y yo no quiero que se mueran de hambre. Claro. Y si pudiera hablar en símbolo, es una expresión del mal, una expresión del mal, que es eterno. Esa presencia está en la humanidad desde hace cien años, mil años, digamos, y va a estar parece que bastante tiempo más. No vaya a pensar que yo soy un ladrón. No, 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 no. Es cierto que como espectador el filme es entretenido, pero también es verdad que la película toca fibras sensibles. Muchos pensarían que las dictaduras no son cosa de juego. A usted le gustaba robar. No, a mí también me gustaba marcar. Usted y sus hermanos estuvieron presos por malversación de causas. Fuimos presos políticos. Y ojalá la película sea tomada como es la intención, que es desacralizar todo eso, desantificarlo. Es decir, ponerlo a la altura de lo humano y abrir una discusión con cierta objetividad o una discusión o una conversación. De ver las cosas no tan, tan dramáticamente. El Ejército de Chile me enseñó como un panorama. De acuerdo a las distintas comisiones de verdad, la cifra total de víctimas calificadas oficialmente en la dictadura chilena es de 40.175 personas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos, desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura. Se calcula que al menos 200.000 chilenos dejaron su país después del golpe militar. Uno de ellos fue el cineasta Miguel Itín, que por años vivió en nuestro país. En 1973, el cineasta Miguel Itín salió de Chile huyendo de la dictadura militar de Augusto Pinochet, quien dio un golpe de Estado para derrocar al presidente Salvador Allende. Aquí en México, realizó proyectos cinematográficos que criticaron duramente las acciones del dictador. El pueblo no debe sacrificarse. Exigen su renuncia. Yo no voy a renunciar. Danilo, ubícame al general Pinochet. Colocado en un tránsito... Bueno, en efecto, el golpe militar del año 73 cambió la historia de América Latina. Y cambió también, y es parte de la historia universal. Por lo tanto, en lo que a mí corresponde como persona, evidentemente que sí. Eso es un hecho que no celebramos con alegría. Ni recordamos con alegría de ninguna manera. Tú sabes que eso me llevó a decir que en mi epitáfrica... El cineasta fue pieza clave en la campaña que llevó Allende a la presidencia. Años después, retrataría parte de esa relación en Allende en su laberinto de 2014. ¿Dónde cresta está Pinochet? Ya debería estar aquí, ¿no? Su teléfono no... Allende es una idea que recorre el mundo. Allende es un sentimiento que recorre el mundo. Allende es la dignidad de un continente que recorre el mundo. Allende es Allende, el hijo predilecto de esta tierra y de esta historia. No nos cortó las alas ni los puentes. Arriesgando la vida, en 1985 regresó clandestinamente a Chile para firmar el documental Acta General de Chile, que da cuenta de las consecuencias del golpe militar. Esta fue una promesa que le hizo a Salvador Allende. Cuando la democracia está amenazada, cuando la democracia está aplastada, cuando los seres humanos no tienen libertad para vivir, tenemos la obligación de arriesgar todo con tal de recuperar la libertad y la democracia, porque esa es la forma más justa de vivir. Para filmar la película, Miguel Itín se hizo pasar por un empresario uruguayo. En el largometraje participa Hortensia Buzzi, viuda de Allende, Fidel Castro y Gabriel García Márquez. Pienso entonces en el hombre que el 11 de septiembre enfrentó solitario su destino para legarle a este pueblo una bandera. Como cada semana en Marquesina, les preparamos una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX Nuestro Cine y que no se deben de perder. En esta ocasión, el tema central será el golpe militar en Chile. Calle Santa Fe es un documental de Carmen Castillo, quien narra la historia del asesinato de su esposo Miguel Enríquez, jefe del movimiento de la izquierda revolucionaria, a manos de las autoridades en medio de la dictadura chilena, hecho que la dejó malherida y exiliada en Francia. Años después, regresa al hogar que compartieron en Santiago de Chile para contar su experiencia de resistencia y, a la vez, entrelaza el relato personal con una reconstrucción histórica a través de testimonios de quienes vivieron este momento. Picarlo, se decía, picar el este, tecleando que además había que hacerlo de una forma de vía para que no sonara mucho. Noche sobre Chile, de Alexander Cozareff y Sebastián Alarcón, es una ficción en la cual Alejandro, un joven arquitecto sin afiliaciones políticas, es detenido arbitrariamente durante la noche del golpe de Estado a Salvador Allende. Durante su captura, es testigo de las torturas a las cuales son sometidos todos los que se encuentran bajo sospecha de ir en contra de la Junta, por lo cual se cuestiona cuál es el lado del cual debe de estar. Respetaría la Constitución y la ley y así lo hizo. Presidenta Allende, septiembre de 1973. Dulce Patria de Andrés Rax, del año 1984, fue el primer documental en el que un grupo de cineastas chilenos dan la cara y sus testimonios para visibilizar de manera global la situación de su país en años decisivos de la lucha democrática contra la dictadura de Augusto Pinochet. Entre sus hitos se encuentra el haber logrado la primera entrevista pública realizada a Andrés Valenzuela, mejor conocido como El Papudo, un agente arrepentido del régimen que confiesa las torturas y asesinatos que se cometieron durante este. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de uno de mis festivales de cine favorito, Shorts México, y para eso nos acompaña Jorge Magaña. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muchísimas gracias, Julio, gracias por la invitación. Qué gusto de platicar sobre este encuentro cinematográfico, te lo decía, soy de esos afortunados que vio nacer este festival y ya pasaron 18 años, ¿qué tan complejo ha sido para ti de pronto mantenerte con un festival que está enfocado desde el inicio al cortometraje en diferentes formatos? Sí, pues siempre ha sido como muy complicado en sí, hacer un festival de cine es muy complicado, pero para el corto mucho más, hay gente que desconoce el nombre, el concepto que es un cortometraje, entonces cada año como reeducar o enseñar o mostrar qué es el corto es algo complicado, pero bueno, siempre con la pasión de mostrar estas historias de ficción, de animación documental que existen. El festival ya arrancó, ya lleva unos días, digamos, circulando por diferentes plataformas, pero me llama mucho la atención varias cosas, vamos a empezar con que este año el festival llega a otros países de manera virtual. Sí, lo importante del festival es que comenzamos en la Ciudad de México, queríamos tener un foro especializado en cortometraje porque no había en la Ciudad de México un festival, aunque ya habían ganado muchos premios internacionales ciertos cortometrajes y había en el interior de la República un par de eventos, pero dijimos, ¿por qué no la Ciudad de México donde demás se produce? ¿por qué no tenerlo? Y quisimos extenderlo, en sí el nombre es Shorts México, Festival Internacional de Cortometrajes de México, porque el objetivo es tener representación en el festival de cada uno de los estados, pero a su vez queríamos llegar a todos los estados y ya lo hemos cumplido desde hace algunos años y también la misión es llegar a todo Iberoamérica o a nivel internacional con los cortometrajes, especialmente los mexicanos y hay ciertas plataformas que nos permiten ya geolocalizadas, poder llegar, ya no está tan restrictivo como otras plataformas que solamente en México se puede ver, ya es más abierto y por eso podemos llegar a todo Iberoamérica con los trabajos. Ahora, ¿qué tan complejo ha sido contener el festival? Porque año con año se producen muchos más cortometrajes, digamos que las tecnologías, pues si bien han hecho más accesibles para todo el público los procesos, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que también hay más trabajo para ustedes, ¿no? Muchos trabajos que ver. Sí, efectivamente se producen más, ojalá pudieran tener también esta democracia que hay al realizar los cortometrajes, también a veces se dispara un poco el no tener como el rigor cinematográfico, ¿no? Piensan que cualquiera puede hacer cine o un cortometraje y se olvidan un poquito de lenguaje cinematográfico en algunos momentos, pero bueno, lo importante es que lo hagan, que se atrevan, que con un dispositivo móvil lo puedan realizar y estamos presentando trabajos que se han hecho con equipo profesional hasta con dispositivos móviles. Recibimos alrededor de 4 mil cortometrajes anualmente y en el festival estamos exhibiendo mil cortos de todo el mundo y casi el 80% son mexicanos. Y además, evidentemente, la idea es darle foco no solamente a quien está detrás de la dirección, ¿no? Reconocer otras partes de la producción y eso me parece sensacional porque regularmente en los festivales, en las entregas de premiaciones, pues solo se reconoce al director y aquí también ustedes dan esa importancia a otras personas que participan en estas producciones. Sí, lo que quisimos es reconocer a la gente que realiza los cortometrajes, no solamente al director, sino al productor, a los actores, al guionista, a la gente que está detrás de cámara, ¿no? A los fotógrafos, a los vestuaristas, maquillistas, la gente de sonido, todas las áreas que son muy importantes para realizar una producción y eso es lo importante del festival. Siendo el único de cortometraje, creo que hay que reconocer a toda la gente que está involucrada y por eso los invitamos de una vez a la premiación el 30 de septiembre en la Cineteca Nacional es Entrada Libre y ahí vamos a darle esos premios. ¿A qué hora va a ser esta premiación? A las 12 del día, nos esperamos Entrada Libre y van a ver los ganadores, obviamente. Ah, pues está increíble. Oye, hablando justamente de cortometraje, ¿cómo está México posicionado en ese rubro, no? De pronto, pues sigan trabajos de todo el mundo, pero nuestro país también tiene grandes representantes de cortometraje, ¿no? Sí, sin duda, México es de los máximos exponentes a nivel internacional, uno de los fuertes a nivel iberoamericano y se produce mucho, muchísimo, no hay una contabilidad exacta de cuánto se produce tanto en escuelas de cine como la gente a nivel independiente, que hace mucho cine, deberíamos de tener como un censo nacional, pero bueno, nos podemos dar cuenta que yo creo que anualmente en México se harán alrededor de 3 mil cortometrajes. Así es. Oye, háblame un poquito acerca de estas nuevas categorías que han tenido que ir sumando, digamos, a esta labor que tienen ustedes de exhibir cortometraje, porque si bien están como las más comunes, que es de pronto animación, ficción y documental, bueno, pues hay otras que tienen unos enfoques diferentes. Sí, dentro de todo eso, pues quisimos darle un espacio a los cortometrajes que con temática se producen más, ¿no? Como en el caso de cortometrajes hechos por mujeres y con temática de mujeres, los cortometrajes infantiles, Fantas Corto, que es fantasía, terror y ciencia ficción, también la parte de comedia con font shorts, los de diversidad sexual con queer shorts, eco shorts. O sea, sí tenemos como esas temáticas que sí hay que enfocarlas y sí hay mucha producción de cada uno de ellos. Y este año tenemos una nueva que se llama Transcine, que son cortometrajes hechos por gente trans o donde participa gente trans, que es muy importante visibilizar también estas historias, que mucha gente se puede identificar y que es necesario también a través del cortometraje, a través del cine, el audiovisual, hablar de ellos. Y creo que el corto es como el medio ideal para poder hablar de muchas temáticas. Pues gran labor y enhorabuena a mi querido Jorge por esta décima octava edición del Festival Shorts México. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Pues ahí lo tienen, ya tenemos aquí también los datos de la próxima ceremonia de premiación del Festival Shorts México. Nosotros volvemos en un instante. Las momias de Guanajuato reviven y se apoderan de las calles. Esta es la trama de una serie muy particular. ¿Has visto eso? ¿Qué? Que se ha movido. ¿Cómo se va a mover? Si eso lo... ¡Pinches momias! es una serie basada en las momias de Guanajuato. Por error, un grupo de adolescentes las reviven durante el Festival Cervantino. Ahora, ellos representan la única esperanza de que su pueblo sobreviva. Creo que muchos crecimos viendo de alguna manera a las momias retratadas con el santo. Y hoy en día, pues, tenemos otro tipo de recursos para contar la historia de esas momias con verosimilitud, ¿no? Este, que se sientan un poquito más actuales, un poquito mejor logradas. El rodaje de esta serie fue de 11 semanas. Ocho en la Ciudad de México y tres en la Ciudad de Guanajuato. De repente faltan 60 momias. ¡No mames! Revivimos a las momias de Guanajuato. Las momias van a acabar con... Toda la historia ocurre en Guanajuato. Entonces, el gran reto era que se sintiera como que toda paz aquí. Fue un gran trabajo de locaciones y de producción para que así fuera. Y eso, y las tres semanas que teníamos ahí, pues, fue para retratar los túneles, las calles coloridas, el... Los callejones, las subidas y bajadas, la lóndiga, en fin, ciertas, estas cosas como muy icónicas de ahí para... Justo, tenemos suficientes historias chilangas contadas por realizadores chilangos y creo que se agradece salirnos de aquí, ver nuestro país, que es riquísimo. Y digo, fue un reto porque la ciudad, creo que no estaba preparada para el relajo que llevamos. Y fueron, pues, al final sí, sí, medio que nos odiaron ahí, pero luego sí fueron muy pacientes con que colapsáramos la ciudad por esas tres semanas. ¿Tú sabes que las lumbres de Guanajuato estén sueltas? No, 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 no podemos separarnos. Uno para todos. Ay, nos animamos. México tuvo una importante participación en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Ahí se presentó, fuera de competencia, la película Lumbre en Sueño. Yo me llamo José Pablo Escamilla, soy el director de Lumbre en Sueño, que es la historia de un par de chicos que trabajan en una hamburguesería en el Estado de México, en Toluca. Y uno de ellos se va en un viaje, le deja como una caja con sus pertenencias al otro y empieza como un diálogo con el vacío que deja este amigo y pues un poco de eso se trata. Este proyecto fue uno de los tres trabajos ganadores del programa Viennale College Cinema y es la primera vez que una producción mexicana es seleccionada. Ya habíamos o habían hecho un par de veces intentos previos de estar en el Viennale College o habíamos intentado como acercarnos al programa, pero creo que nunca habíamos encontrado como el proyecto indicado. Entonces, como que la verdad es que todo se acomodó, como que dijimos, ¿qué onda? Metamos, aplicamos y fue como un proceso muy natural, pero igual nos agarró con sorpresa y con mucha felicidad. Pues estrenar en Venecia está increíble. Les otorgan un financiamiento de 200 mil euros. No pueden acceder a más recursos y deben de terminar la película en un periodo de seis meses. Pues durante el proceso de rodaje de este guión, que sí tenía bastante forma, pues nos dimos mucha libertad para improvisar. Pues teníamos como estos actores con muchísima experiencia y estos nuevos talentos que estaban como respondiendo a eso y estuvo muy chido, la verdad. Este es el segundo proyecto del colectivo Colmena, antes filmar un monstruo que tuvo su estreno en el Festival de Locarno. Ahora, Lumbra en Sueño se presenta fuera de competencia en Venecia. O sea, esta fue mucho más grande que la primera que hicimos, tanto en Presupuesto como en Crew. Y pues en la Colmena hacemos cine colectivo, entonces lo que más buscamos es que pudiéramos cubrir las necesidades de cada departamento y un poco como pensarlo al revés, que si hay algo que está en el guión que nos mete en un problema o de presupuesto o de logística o de lo que sea, en algún problema, pues hay manera como de hablarlo en colectivo y tomar una decisión que cubra las necesidades creativas, pero que también entre en presupuesto. Lumbra en Sueño tuvo su estreno los primeros días del Festival Italiano. Con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo, los invitamos a que se queden un ratito más, porque ya va a comenzar la película La Mañana no comienza aquí. Este largometraje todavía forma parte del ciclo dedicado al cineasta mexicano Iván Ávila Dueñas. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina. La Mañana no comienza aquí. La Mañana no comienza aquí.